en el marco del inicio de este segundo semestre, pero también, por un lado, nos da la oportunidad de difundir los servicios de apoyo y beneficios que la universidad ofrece a la comunidad estudiantil y, por otro, promover la vinculación entre sus pares con docentes y otros actores de la comunidad universitaria. Además, queremos acercarle a actividades de tipo cultural, recreativas, vinculadas al bienestar estudiantil. A continuación, dejamos con ustedes a nuestro vicerrector, el doctor Carlos von Plessin-Rossel, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Gracias, Jorge. Saludo a la directora de docencia, la doctora Karen Fernández, a la directora de servicios estudiantiles, la doctora Verónica Madrid, al director del Centro de Apoyo y Desarrollo del Estudiante Cade, doctor Jorge Roa. A todos los presentes y, en especial, a los estudiantes UDEC y a los de intercambio. Estimados y estimadas, comenzamos hoy las actividades de la semana de bienvenida al segundo semestre 2021, instancia que surge a partir de la necesidad de propiciar espacios de vinculación estudiantil, dadas las restricciones que impone el contexto de virtualidad y, a la vez, poder participar en actividades institucionales que estén fuera del ámbito académico. Las 31 actividades y talleres que hemos programado para estos días estarán a cargo de distintos y distintas facilitadores, procedentes de varias unidades de nuestra casa de estudio, del Centro de Apoyo y Desarrollo del Estudiante Cade y de la Dirección de Servicios Estudiantiles DICE, quienes estuvieron a cargo de la organización de esta semana. Del Centro de Vida Saludable, el programa Gearbox Universidad de Concepción, el Centro de Atención Psicológica CAPSI UDEC, la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, el programa Puertas Abiertas de la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Bibliotecas, los proyectos institucionales UCO 20.102 y el UCO 2.095, la Dirección de Relaciones Internacionales y el programa inclusivo de la Universidad de Concepción, INCLUDEC. Como verán, se trata de un trabajo colaborativo, pensado para las y los estudiantes de nuestra universidad y los de intercambio. Todas las actividades se desarrollarán en modalidad virtual, a través de las plataformas Teams y Zoom. Buscan difundir los servicios de apoyo y beneficio que la universidad ofrece a sus estudiantes, así como proveer su vinculación con sus compañeras y compañeros, con las y los docentes y los otros actores de la comunidad universitaria. Además, tiene como objetivo acercar a las y los estudiantes a actividades de tipo cultural y recreativo, vinculadas con el bienestar estudiantil. Esperamos que esta semana bienvenida sea el agrado de nuestras y nuestros estudiantes y les sirvan para conocer un poco más las distintas ofertas que la Universidad de Concepción tiene para ustedes. Finalmente, los invito a quienes estén en la cercanía de Concepción, en los fines de semana, a visitar la institución. Aprovechen los días soleados, dado también que la situación de salud es favorable, nos podemos mover libremente hoy día, con responsabilidad. Y asegurarles que en el corto plazo, la institución tardará de que podamos volver al máximo a la presencialidad, para que puedan conocer a sus compañeros y así generar lo que es la vida universitaria, parte de la vida de un estudiante. Así que, deseo éxito, aprovechen las oportunidades que la universidad. Muchas gracias. Agradecemos, muchas gracias, doctor From Plessing, agradecemos a nuestro vicerrector por por las palabras que nos ha brindado de bienvenida y de bienvenida oficial a esta actividad. Nos corresponde ahora presentar a nuestro invitado especial de este día, al expositor y ex alumno o alumni de nuestra universidad, soy UDEC, así lo denominamos hoy, al señor Ignacio Valenzuela Moraga, destacado periodista deportivo de Canal 13, quien aceptó la invitación de ser parte de esta bienvenida al segundo semestre académico 2021. Ignacio es parte de Deportes 13 del área deportiva, por cierto, de Canal 13, donde relata partidos de fútbol, es comentarista, también en TNT Sport y comenta los deportes en TNT 13. Así que, sin más, vamos a dar espacio y agradecemos a Ignacio que haya aceptado nuestra invitación, así que le damos la palabra ahora para que se pueda dirigir a nuestros más de 50 estudiantes que hoy tenemos conectados. Ignacio. Hola, Jorge. No sé si me escucho bien. Sí, me escucho bien. Bueno, le pido disculpas a Fernanda, que la hice sufrir hoy día porque llegué, me instalé en mi casa y pude instalarme, pero en un minuto lo voy a hacer ahí desde la verma, la autopista, está al compromiso. Pero la verdad es que estos días juega la selección, hay hartas cosas y pero había un compromiso, así que a Jorge, a Fernanda, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre hay una deuda con la Universidad de Concepción, que es la que me formó y yo siendo santiagino y teniendo solamente mi paso en Concepción por la universidad, la verdad es que siento un profundo cariño y agradecimiento por la UDEC. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, un saludo ahí para todos. Escuchaba recién al vicerector, no tengo el gusto de conocerlo, pero hay algo que decía él, antes de empezar con lo que les quiero decir, pero que yo creo que es relevante y sobre todo para la persona que no es de Concepción. Yo la verdad es que soy santiagino, antes de estudiar periodismo en Concepción vivía en Temuco, pero conocí el campus universitario y lo que decía ahí el el vicerector, yo creo que a la gente que que puede tomar este consejo, hágalo, porque créanme que es una vida de campus, es vida universitaria. Yo viví cuatro años en el campus universitario, dos años en una pensión ahí en calle Virginia Gómez y después en la calle Los Aguilera, entonces vivía, me impregné del espíritu del campus universitario y yo creo que Concepción y la Universidad de Concepción no tiene parangón en Chile en eso, en un campus de verdad de universidad. Así que es una de las cosas que a mí yo más más recuerdo, me acuerdo a las tradiciones, nunca pisé el escudo a la entrada del arco porque decían que me iba a chingar la carrera. No sé si es así, pero bueno, nunca lo hice y el día que me recibí en enero del 2003 fui a hacerlo, pero también no lo quise pisar, así que es algo pendiente que tengo. Bueno, la verdad es que me enorgullece mucho ser parte de la historia de la Universidad de Concepción. Cinco años, yo entré en el 98 y salí en el año 2003. Leía la otra vez un ranking, un ranking Shanghai que nos ubica entre las mejores 900 universidades. Habían, de Chile habían cuatro universidades y la verdad es que hablar de una universidad de fuera de Santiago, con mucho prestigio, que tiene además tantas ramas y que tiene tantos ámbitos por tocar. Yo creo que en eso toda la gente que vive de la Universidad de Concepción tiene que sentirse totalmente orgullosa. Bueno, a ver, como ex alumno yo estudié el 98 en traperiodismo y la verdad es que debo reconocer que yo elegí una carrera donde mucha gente se acercó y me dijo, viejo, si no estudias en Santiago, lo digo con mucho respeto y con mucha honestidad, si no estudias en Santiago es difícil que te vaya bien. Y lo típico, los mensajes, hay unos buena onda y otros que son mala onda y muchos decían, es súper difícil, o sea, que te formes en este país que desgraciadamente está centralizado, que te formes en una universidad que no es de Santiago para lo que tú quieres, bueno, y la respuesta yo creo que la aprendí como con un cassette automática. Acá no importa dónde, no importa cómo, importa el apellido, no, no importa, importa cuánto uno quiera y persiga su objetivo, cuánta convicción tengan todos sus principios y finalmente cuando uno persigue, repito la palabra, con convicción y con un apoyo, con una plataforma, con una base, creo que todo se puede. Y esa fue mi consigna. Efectivamente, Chile es un país que para lo que yo me desempeño, que es el periodismo, es un país demasiado centralizado, los principales medios están en Santiago, pero creo que la formación y el talento están desparramados en todo Chile. Yo cuando entré a la universidad tenía, o sea, los locales, los del Conce, los del Vial, los de Huachipato eran menos al lado de los de Curicó, los de Ranker, los de Temuco, porque éramos de muchas partes de Chile. Y eso me gustó mucho de la Universidad de Concepción. Y lo que yo tengo muy claro, y este quizás es el mensaje que yo más recalco y que le puedo dar a los estudiantes que hoy están viendo, algunos que tienen las decisiones muy claras, otros que quizás están más indecisos, es que siempre perseguí un objetivo desde temprano, sabiendo que dependía de mí, de lo que uno pueda dar en la vida, pero con una gran base y con un gran apoyo. Y siento que eso a mí la Universidad de Concepción me lo dio. Y ejemplifico, yo era muy, estaba muy concentrado en lo que quería hacer, tenía muy claro eso. A esta altura el partido, que ya recorrió y salí hace casi veinte años de la U, digo, bueno, eso yo creo que fue bueno, pero en el minuto, estando ahí, yo decía, ¿será tan bueno tener algo claro? Porque si es que no me resulta, va a ser una bofetada, un palmetazo en la cara, muy grande, pero andando me di cuenta que no, que yo creo que estaba bien, que perseguí siempre un objetivo con un norte muy identificado, y ahí empecé a buscar el apoyo que encontré en la Universidad de Concepción. A lo que voy, la Universidad de Concepción, yo tengo que ser autorreferente ahora, para contarles un poco lo que he hecho, pero llevo, voy a cumplir en diciembre veinte años en Canal 13, llevo siete años en CDF, he trabajado en siete, ocho radios, y la verdad es que todo, bueno, es un esfuerzo de uno, es saber elegir, es saber decir sí, muchas veces, y cuesta saber decir no, pero todo eso se lo debo a las herramientas que me entregó la Universidad, a eso quiero llegar. La verdad es que en Concepción me encontré, lo que decía, con un campus universitario, con vida universitaria, con un canal de televisión de la Universidad, con una radio de la Universidad, y curiosamente con un mensaje que nunca me voy a olvidar de un ex estudiante de la U de Concepción, que fue la persona que me impulsó a trabajar en una radio, él se llama Christian Grossman, que era, fue estudiante de haber salido del año noventa y seis, por ahí, y él me hacía clases el primer año de un electivo que se llamaba Periodismo Deportivo, y cuando a mí me entrevista me dice, ¿por qué ha sido este electivo? Entonces yo le dije, bueno, porque yo quiero ser periodista deportivo a toda costa, yo quiero trabajar ya, estaba primero, tenía diecinueve años, quiero trabajar ya en televisión, quiero ir al estadio, quiero todo, y me decía, calma, a su tiempo, y ya es el camino al revés, primero radio y después televisión. Es como los osos cuando almacenan comida en el invierno, o sea, no te la comáis todo al tiro, tienes que administrarla, tienes que tenerla por mucho tiempo para que te dure la vida larga y todo. Entonces, de todas esas cosas uno va sacando conclusiones, y finalmente, yo creo que algo desgraciadamente en estos días que se ha perdido mucho, que es el respeto por la gente más grande, por la gente, no, quiero decir más vieja, pero de más trayectoria, de más oficio, esos consejos yo creo que a la gente joven ahora es súper bueno darse un minuto para escuchar a gente que tiene más, no voy a decir años, experiencia, más recorrido, más kilometraje. Yo me acuerdo que Cristian me dijo, hazlo al revés, parte en radio, después tele, ese es el camino que tenéis que hacer, no al tiro, no quemes tus cartuchos al tiro. Yo no le hice caso, yo tomé ese lectivo inmediatamente, o sea, yo al primer semestre, que no era una lumbrera en otras clases, porque a mí me gustaba lo mío, el periodismo deportivo, todas mis fuerzas iban hacia allá, pero me decían, bueno, tienes que también manejar lo otro para que te vaya bien, porque finalmente es un todo, no es un uno. Cuando uno piensa que es un uno, digo un uno, es una sola cosa, es súper egoísta, porque hay más cosas, más variables que van entrando en el camino. Y no tengo otra cosa que agradecer ese consejo, porque yo finalmente como que me fui amansando en el camino, no sé si me explico, fui controlándola, fui moderándome, fui moderándome, fui entendiendo que el proceso es más largo, que hay que macerarlo, que hay que digerirlo. Eso que aprendí en la universidad con ese profesor, con los otros que también tenía, créanme que a mí me sirvió para la vida. Yo, en estos años, me han pedido hacer clases en algunas, en otras universidades, ¿ya? No tan buenas como la UDEC, no. En la universidad, hice un año en el desarrollo de Concepción, viajaba todos los jueves, era increíble. Y ese año fui papá, yo no sé cómo estoy acá contando esto. En otras de Santiago, y me he dado cuenta que ahora, y perdonen los que no son periodistas o están en otra área, pero hablo por la experiencia mía, me doy cuenta que esta generación ahora quiere un éxito inmediato, ¿no? Quiere, a ver, en periodismo decimos, termino la universidad y ser panelista ya, comentar ya. En el periodismo hay una cuestión que se llama la calle, ¿no? Que es reportear, que es pegarse a los plantones de cuatro horas para que uno meta el micrófono y no lo pesquen, esperar cinco horas para tener una imagen de diez segundos y es la que se archivó y la que quedó. Pero todo eso que se gana en ese tiempo es materia súper valiosa para el futuro. Es como el archivo que tiene uno, ¿no? Se va incorporando como en los canales de televisión, las radios, hay archivos, uno guarda los archivos, acá es lo mismo. Toda esa es experiencia ganada. Y eso es lo que yo les puedo decir que este camino, en el periodismo que es lo mío, pero me he dado cuenta que en todas las otras carreras es un proceso, es un maratón, es de largo aliento, es lento, porque los triunfos se disfrutan más cuando llegan al final y cuando tienen un trabajo de por medio. No son los triunfos inmediatos, no son las cosas ganadas al momento de que me titulé y salí de la universidad, el poder lograr el éxito, porque cuando uno llega tan arriba, tan temprano, se aburre y toma malas decisiones. Ponía el ejemplo de cuando he hecho clase, que muchos alumnos y alumnas lo que quieren inmediato es ese exhibición, no sé, en televisión, en programa, lo quieren ya. Y ahí, bueno, viene lo que uno aprendió cuando estudiaba, que todo esto tiene que ser muy lento, muy preparado, muy bien estudiado. Uno puede avanzar tres pasos, se cae uno. El problema es cuando uno avanza uno y se cae tres, que ahí duele un poco más. Entonces, todo eso uno lo va incorporando a la vida de uno y va escalando, y va escalando, y va ganando metro, y va ganando metro. Recuerdo cuando estaba, debe haber sido el año 99, no me acuerdo bien, que pusieron en la malla curricular, había que tomar un electivo, pero que no fuera de la facultad. La facultad mía era, no sé si hasta el día de hoy es así, la facultad es de Ciencias Sociales, me parece que se llamaba. Sí. Psicología, Psicología, Nosotros y Servicios Sociales, detrás del plato. Ahí, ahí está. Entonces, había un electivo que se llamaba Alcoholismo y Drogas, que lo dictaba el doctor Ponce, que bueno, infantilmente le decíamos al doctor Ponche, por el juego del alcohol y el doctor, era de delantal blanco, un viejito adorable. Y íbamos con tres compañeros, y con dos compañeros, y de repente, y nos encantaba el deporte a los tres, y nos preguntamos qué estábamos haciendo acá, por qué estamos en una, de partir de una facultad absolutamente ajena a nosotros. Me parece que era muy cerca de la Laguna de los Patos, ahí por lo menos eran las aulas. Entonces, fuimos aprendiendo, y hay cosas que yo me acuerdo de ese electivo que, créanme, la biología, la medicina, o sea, no es lo mío. Es más, saliendo de la clase, estaba de noche, íbamos conversando la materia, y nos, íbamos en voz alta comentando, hablando de las drogas duras, lo mal que hacían. Entonces, una señora delante de nosotros, y claro, escuchó, escuchó un cuarto de lo que conversamos, hablando de droga, de cocaína, todo, nos dio vuelta, nos dijo, ¿ustedes dónde estudian, niños? Bueno, le explicamos que veníamos de un electivo que estábamos estudiando y todo. Eso, ese detalle, simplemente ese detalle, me demostró a mí que es bueno abrirse en el camino, o sea, es bueno de repente, pese a tener un objetivo tan claro adelante, es muy bueno abrirse a otras cosas. ¿Por qué? Porque finalmente, nosotros, en algún momento tenemos que encontrar la especialización en lo que tenemos. En el caso del periodismo en Chile, no hay una especialización. Yo no soy periodista deportivo, no soy periodista policial, no soy periodista, soy periodista. Después yo elegí, en el caso de Chile, yo elegí dedicarme a una rama que adoro, que bueno, se imaginarán lo que me gusta el deporte para tener tanto tiempo trabajando, para disfrutar como disfruto el deporte y todo eso. Lo que nos hizo sentido en ese ejemplo que les pongo en el electivo es que muchas veces es bueno abrirse para hacer las comparaciones y para darse cuenta que lo de uno es, cuando lo tiene claro, es lo de uno. Yo por más que me esforcé y me esmeré, no recuerdo la nota que voy a haber sacado. En ese entonces todavía era de uno a cien. Me acuerdo, yo no sé qué año cambió de uno a siete, pero yo con un cincuenta y uno en mi vida era muy feliz. Y no sé con qué nota habremos aprobado ese ramo, que finalmente lo aprobamos, pero eso nos sirvió para convencernos que lo nuestro, con mis compañeros, hablo ahora por mí, en el caso mío, era lo que yo había elegido que era el periodismo, que era la ciencia social y todo. Me encantan los doctores, lo que saben los abogados, lo que saben los ingenieros, los respeto. Genial. Mi mujer es ingeniero comercial. O sea, yo le pregunto qué hace en la mañana y me dice, no, debe trabajar en un banco. No, veo el computador, los morosos, qué sé yo, ordeno a no sé quién, ta, ta, ta. Y me dice, ¿y tú, Ignacio? Yo pesco el diario, leo deporte, bueno, leo la crónica, prendo la tele, tengo que ver partido, es lo mío. Entonces me decía, yo no podría hacer lo tuyo. Yo le decía, se llama Pia, Pia, yo no podría hacer lo tuyo. ¿Eres feliz haciendo lo que haces? Completamente, me dijo. La respuesta de vuelta, completamente. Quedamos de acuerdo en que cuando uno hace lo que quiere, cuando uno ama lo que hace, finalmente uno, yo creo que está al otro lado. O sea, no tiene ni un, no tiene una excusa para, para que le vaya mal, para estar infeliz, no, al contrario, la clave es cuando uno le va bien. Decía que es bueno especializarse porque finalmente en la vida, siento yo, podemos haber muchos que nos dedicamos a lo mismo, pero finalmente cuando uno se dedica con amor, con cariño, cada día superándose, cada día aplicando él, soy mejor que ayer y peor que mañana, o sea, nunca quedar satisfecho en lo que a nosotros nos gusta, en lo que yo perseguí, en lo que he buscado, creo que esa es la felicidad en el ámbito laboral. Estoy hablando en lo profesional, en lo que me dedico, en los temas familiares, más íntimos, ahí no nos metemos porque lo que a mí me dio la universidad es la formación como periodista, como profesional, me ayudó a ser un mejor ser humano, creo yo, pero todo eso lo logré con las plataformas que me entregó a la universidad. Insisto en el especializarse, en el buscar algo específico, en el poder ser capaz de distinguir y nunca cerrarse a nada. Creo que con todos los años que veo partidos, que veo fútbol, cuando juega la U de Concepción, fútbol en los letreros del estadio, sale el lema de la universidad, el desarrollo libre, me parece, del espíritu, que lo he visto por ahí. Y es verdad, porque uno empieza a analizar el himno y empieza a ver la letra y efectivamente, cuando uno se desarrolla libremente y elige libremente, es la mejor manera en que podemos encontrar nuestro norte. La Universidad de Concepción creo que tiene la ventaja, no es la ventaja la palabra, pero le entrega una diversidad de herramientas a los alumnos que yo con el tiempo he valorado más. Quizás estando dentro de una universidad no me daba cuenta, pero estando fuera y viendo y comparando y hablando con otras personas de otras universidades, de otras ciudades, uno se da cuenta que efectivamente ese desarrollo libre es el espíritu, el poder elegir, el poder ser feliz escogiendo el camino de la vida que uno quiere, obviamente que uno lo enorgullece de poder ser parte, o haber sido parte, ya no lo soy, de este plantel. Yo le diría a los alumnos, sobre todo que están viendo, a quienes han tomado una decisión de seguir una carrera, de seguir una profesión, otro más indeciso, probablemente alguien está viendo y tiene algún hermano más chico que va a elegir pronto, que se dé el tiempo de escoger, de pensar, pero que siempre sea fiel, creo yo, a sus convicciones. Yo creo que cuando uno es fiel a la convicción, cuando uno es respetuoso del norte que ha elegido, me parece que no hay otro camino que lleve al éxito. Y yo siento, por último, que ese éxito que uno logra, cuando uno tarda más en conseguirlo, creo que se disfruta más porque la vida es muy larga. Así que es eso lo que yo, en esta posición como ex alumno de la Universidad de Concepción, les puedo decir, no puedo arrepentirme jamás de haber sido parte de la Universidad de Concepción. Por lo que decía el vicerrector antes, por una cuestión de campus, por una cuestión de vida universitaria, por la gente que conocí, por los profesores que tuve, por los administrativos que habían, pero finalmente por todo el gran, la gran familia de la Universidad de Concepción, que la componen los alumnos y los profesores. Cuando uno lee esos rankings que les mencionaba antes, cuando a uno le preguntan de qué universidad eres y tú dices, oh, de la Universidad de Concepción, y pucha, hay gente que te dice, wow, o sea, ¿dónde estudiaste en Concepción? En la de Conce, ¿no? A mí me gusta que le digan de Concepción, no de Conce, pero sí, en la Universidad de Concepción, créanme que hoy uno obviamente infla el pecho. Así que, no sé qué más les puedo decir, simplemente ser libre al momento de elegir y siempre, insisto, perseguir una convicción, darse el tiempo y no ser tan inmediatista, tan cortoplacista, que creo que lo que nos está afectando, sobre todo a las generaciones de ahora, ¿no? De muchas carreras que quieren el éxito inmediato y eso siento que ni los más iluminados lo pueden lograr. Agradecemos esta tremenda exposición. Ignacio, justo en este preciso momento está tocando el campanil, el himno de la universidad. Son las seis de la tarde, con dos minutos, estaba un poquito trazado, le vamos a decir, aprovechar a decir al doctor que parece que hay dos minutos de rechazo con el campanil. Curiosamente, con Ignacio, no sé si curiosamente, pero casi fuimos de la misma generación, yo ingresé en 99, así que quizás ahí en alguna juerga a lo mejor nos encontramos por ahí en algunas fiestas de, sobre todo, de 18 de septiembre. Te agradecemos tremendamente por aceptar la invitación y vamos a invitar, si tú nos permites también, Ignacio, a invitar a los y las estudiantes que nos acompañan hoy a hacer un par de preguntas, si tienen alguna pregunta, con altura de mira, digamos, por cierto, y vamos a dar espacio para un par de preguntitas. Si alguien desea hacerla, la puedes... Dale, por favor. Me voy a mover tres segundos para enchufar este computador, que es muy probable que se apague, porque... Por favor, por favor. Tres segundos. No, por favor. En realidad van a ser diez, todos los periodistas mentimos. Diez. No sé si hay alguien, alguna persona de los que están presentes que quiera hacer alguna pregunta, alguna mención especial o algún comentario respecto a la exposición, esta muy buena exposición que nos hace... Y motivación también que nos hace Ignacio. ¿Damos espacio entonces? Pueden levantar la mano. Bueno, acá vamos leyendo la doctora Verónica Madrid, la directora del Servicio Estudiantil. Felicita también a Ignacio por el mensaje. Hay aquí algunas felicitaciones. Por aquí también dice que es grande en la Facultad de Ciencias Sociales. Parece que hay un tema ahí con la Facultad de Ciencias Sociales. Y muchos agradecimientos. No sé, damos nuevamente espacio para si alguien tiene alguna pregunta. Por acá. Cristian... Cristian Saico, si no me equivoco. Por favor, Cristian. Sí, tenía una pregunta. Me pareció genial. Todo lo que habló el expositor. Bueno, yo soy alumno de intercambio y, bueno, mi pregunta era, sabiendo que su carrera, por ejemplo, no es periodismo en deportes y solamente periodismo, ¿cómo supo que, digamos, el deporte, o sea, el deporte es lo que crea Icarcel? ¿Cómo eligió su especialidad? Bueno, hola, Cristian, un gusto. Mira, la verdad es que, a ver, yo creo que en la vida uno, en el momento que uno está, en la instancia que está, influyen muchas cosas. Siempre he creído que el primer colegio, la primera universidad, esto es una frase como de un alcalde, no soy candidato a nada, pero es la familia, es la casa. Así que siempre he creído que esa es la primera escuela. En mi casa, bueno, se hacía mucho deporte, impulsaba mucho el deporte, y a mí me gustaba y me gusta mucho el deporte. Entonces, yo a veces digo, bueno, ¿por qué lo tenía tan claro? Como que ahora me asustaba de qué claridad tenía cuando era tan chico. Yo postulé a la universidad, me fue la primera vez mal en la prueba, y la di otra vez, la prueba de aptitud académica en ese entonces. Entonces, yo solo estaba enfocado en periodismo, y cuando entraba a periodismo, estaba solo enfocado en deporte. Yo creo que, Cristian, que respondiéndote, es una cuestión que venía de mí, de antes, de la casa, que no me sentía bueno para otra cosa, o sea, que me siento bueno para lo que hago, y me sentía muy limitado para hacer otra cosa, y fue algo que yo tenía muy claro antes de entrar. Ahora, esa es una ventaja. O sea, el tema es que después, bueno, tenía que trabajarlo, y tenía que optar a entrar a un lugar donde me pudiese desarrollar. Entonces, siempre perseguí eso, ser un periodista y ser un periodista deportivo. Lo escogí desde el día uno que entré a la universidad, en abril de 1998, y cuando me despedí en enero del 2003, me despedí sabiendo que, bueno, me iba a dedicar al periodismo deportivo. Gracias, Ignacio. Gracias, Cristian, por la pregunta. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano, o la puede hacer desde el chat también. Acá tenemos algunos comentarios también. Ah, acá dice, hay una pregunta de Karina Ibáñez, que te pregunta, Ignacio, ¿cómo es trabajar en un canal nacional? Me imagino, de alcance nacional, se referirá a eso. Sí, bueno, la verdad es que sabemos la posición que hoy está la televisión, los canales de televisión, han irrumpido otra tecnología y todo, pero la gente sigue viendo televisión. Entonces, es un medio que, la verdad, influye bastante, es un medio bien poderoso a nivel mundial. En el caso de lo que me pregunta ahí Karina, le agradezco la pregunta. La verdad es que es un desafío permanente de, como creo yo en todo trabajo, entrar, probablemente para entrar, superar a muchos otros, en la lista, en el corte, pero después mantenerse. Así es que para mí es un desafío diario el ir a trabajar, en este caso, al canal 13, que es el canal nacional que se refiere a ella, pero yo lo veo como un trabajo como cualquiera, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, de ir cuando uno tiene que estar. No todo es tan lindo en la tele, no todo es tan lindo, hay cosas preciosas. Para mí, he pasado casi la mitad de mi vida, tengo 42 años. Imagínense, casi 20 en el 13, casi la mitad. Pero me imagino yo que es como un doctor que ir a su hospital, como un profesor que ir a su universidad, como un abogado que ir a su corte. Es un compromiso permanente de profesionalismo, de responsabilidad, de agradecer las oportunidades y de agradecer también las confianzas de quienes están arriba. Eso es lo que yo puedo colegir de este tiempo que llevo trabajando en ese canal. En ese mismo tenor, hay otra pregunta que se relaciona un poco con eso. Dice, ¿por qué no se quedó a trabajar en Concepción o en el sur de Chile? La verdad es que es porque yo, bueno, como expliqué al principio, yo nací en Santiago, toda mi familia es de Santiago. Tengo mi corazoncito de Temuco. Y estuve prestado en Concepción. La verdad es que en Concepción yo llegué y estaba muy solo en Concepción. No tenía nada. Y nadie, digamos. Más que amigos de la universidad. Y bueno, mi vínculo con la U. Entonces, siempre aposté a trabajar en un canal de televisión de cobertura nacional porque esos canales y esos medios estaban en Santiago. También recalco lo que decía antes, que Chile es un país tan, para el tema de las comunicaciones, tan centralizado, donde había más oportunidades, donde yo soñaba de chico transmitir un juego olímpico, un mundial, una Copa Libertad o una Copa América, y eso lo daban canales de Santiago. Así que esa fue la elección. Lo que sí, lo que sí, siempre quise, y lo hice antes de estudiar, o sea, de recibirme, trabajar en medio, en medio, en este caso, radio y televisión. Lo hice dos años y medio en una radio, en un programa que se llamaba Golazo, de la Radio Universidad del Vivo Vivo, en el campus de la UB. Y después trabajé en el canal de la UB Concepción, Canal 11, TVU, que está en Chacabuco todavía, en la casona en Chacabuco, frente a los negocios. Trabajé ahí, y fue una gran decisión. Porque una cosa que también quería decir en la exposición, creo que las cosas buenas que elegí, que le apunté, es que yo salí a trabajar, pero ya sabía lo que había que hacer, producto de estos dos años y medio, casi tres años de experiencia trabajando. Entonces, es eso. La respuesta es porque los grandes medios estaban en Santiago, pero todo lo que aprendí, lo aprendí allá en la radio, y en el canal TVU. Que alcancé a estar en los estudios nuevos, como tres o cuatro programas. Ahí, al final, cerca de Forestal. Recuerdo. Sí, ahí está. Todo bien, todo bien. Sí, sí, sí. Vamos a dar espacio. Aquí, voy a leer los agradecimientos, también de nuestra directora de docencia, que agradece a Ignacio por el mensaje, por los sueños, con perseverancia y también con convicción. Vamos, para ir cerrando, dar espacio a las últimas dos preguntas. Sabemos que las agendas, de repente, son un poco apretadas, así que, primero, Constanza Espinosa nos pregunta, saliendo de la universidad, si es que te costó mucho encontrar, o tu ingreso al Canal 13, o fue más o menos inmediato, ¿cómo fuiste cimentando ese camino? Esa es la primera pregunta. Y, junto con eso, también pregunta Karina Ibañez, si le queda algún sueño por cumplir en ámbitos laborales. A ver, voy a partir por orden. La entrada, no, la entrada a trabajar, yo la verdad es que postulé a una práctica en Canal 13 y entré, o sea, y quedé. Pero hay un detalle. Yo, a ver, yo antes fui al Canal 13 por la mía, golpeé la puerta, toc, 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 un efecto, le pongo a la charla, a dejar mis papeles, ya me acuerdo con unos VHS, de TVU, señores, esto hago, yo quiero trabajar en deporte. Y la verdad es que me dijeron, pucha, no, estamos recibiendo, no. Y yo, bueno, ahí postulé a la práctica, como muchos, a prensa, bueno, quedé en prensa, y estando en prensa, a mí, de deporte, que se yo adentro me ven, y me dicen si quería meterme a deporte. Les digo que no, y ya no, porque estaba en prensa, era la práctica, era un ramo, que finalmente, entre comillas, era un contrato que tú hacías, pero un ramo de universidad. Lo que pasó es que después, estando, a ver, me fue bien en esa práctica, tuve suerte, un buen editor sureño, Ramón Ulloa, pero además al sur de Puerto Montt, me dio muchas oportunidades, y la verdad es que fue una buena práctica, buena práctica, ¿cómo lo defino? Trabajé harto, me mostré harto, entonces, en prensa me dijeron que me quede, y ahí, y ahí yo les dije, no, no me puedo quedar, pero, piénsalo bien, lo que te estamos, no, porque yo tenía, me quedaba en ramos de la universidad, ese quinto año, me quedaba, un ramo que era, con la profesora Tabita Moreno, no me acuerdo el ramo, pero era algo como de computación, que era lo que hacía ella, saludos a la profesora Tabita, y después me quedaba la tesis, y la verdad es que yo no estaba para estar trabajando y hacer la tesis al mismo tiempo, yo, si yo me quedaba trabajando, la verdad, yo sabía que era muy difícil que me recibiera, y para mí el título universitario, el cartón, el diploma, con las estampillas, con todo eso, era relevante tenerlo, entonces, finalmente, esa fue la razón, como entré al canal, y como terminé la universidad, tenía súper claro que, una cosa era la práctica, pero otra era terminar la universidad, lo que sí, paralelamente ese año, me quedé trabajando en el área deportiva, los fines de semana, en un programa que se llamaba Fútbol, que va a los goles, y ahí, bueno, fue, todos los sábados y domingos, viajes a Santiago, en fin, dejé vivir en Concepción, me fue a Temuco, fue un año bien intenso, gané muchos kilómetros, en los buses que viajaba, pero sabía que ese esfuerzo iba a valer, esa fue la entrada al canal, y la otra pregunta era, ¿Algún sueño por cumplir, en el ámbito laboral? La verdad es que, a ver, yo soy más del día a día, más de, de estar feliz en lo que hago, no me gusta estar incómodo donde estoy, no puedo decir, sería muy arrogante, lo he hecho todo, porque no lo he hecho todo, me queda mucho, mucho camino por recorrer, soy muy feliz en lo que hago, esa es mi, mi principal tranquilidad, hay un sueño que, terminar un libro que estoy haciendo, hace harto año, y con la pandemia, las bibliotecas, los diarios, señores, abran las puertas, no he podido entrar, es un libro pelotero, que estoy haciendo, es en este minuto, mi desafío profesional, pero, poniéndome serio, creo que nunca hay que tener, sentirse satisfecho, en lo que uno hace, siempre hay que ir buscando más, nunca sentirse campeón, porque el día que uno dice, bueno, estoy listo, ya no queda más, uno pierde el incentivo, pierde la, pierde la iniciativa, y eso, en la vida, no solo en lo que yo hago, creo que es bien, es bien delicado, siempre uno tiene que ir pensando, qué va a hacer más adelante, porque, porque el día que uno cree, que tocó el techo, se acaba la magia, se acaba todo, es mi manera, ojo, es mi manera de pensar, no es que, no es un dogma, no es que yo diga, que la cosa es así, por lo menos, funciono yo así. Sin duda, bueno, agradecemos nuevamente, solo una última, dos cosas, antes de terminar, no hay problema, lo primero, es que le vamos a enviar, tus saludos, a la profesora, Taíra Moreno, que es la actual directora, de comunicaciones, de la universidad, y algún, esto también, había una pregunta, que la comparto, algún mensaje, que quisieras darle, a los estudiantes, los y las estudiantes, que son de fuera de Concepción, como tú, y que en algún momento, van a llegar a Concepción, a la universidad, y no sé, algún consejo, algo que tengan que tomar en cuenta, qué crees tú, qué consejo le darías tú, a estudiantes que son de otras ciudades, tú sabes que la universidad de Concepción, hay estudiantes de todo Chile, prácticamente, hay estudiantes de todo Chile, así que, no sé, algún consejo que le quisieras dejar. Bueno, no sé si me quedé muy atrás en el tiempo, primero, que vayan a la Casa del Deporte, y al foro, con los completos, que eran, tenemos un ranking, con nuestros compañeros, creo que los del foro, eran los más ricos, no, no, a ver, a los estudiantes que vienen de fuera, si llegan a la U de Concepción, van a aprovechar, una tremenda casa de estudio, lo he dicho hartas veces, casa de estudio, como campus, como vida universitaria, como un concepto de vivir en una universidad, no todas las universidades lo tienen, yo no conozco todas, pero está, no sé, en la Austral de Valdivia, que es preciosa, pero tiene reja, la del norte, en Arica, en Iquique, universidades que están cercadas, esta universidad, es parte de, o sea, uno va a un paseo familiar, uno va un domingo, y ve pasear a los perros, ve los ejercicios de los bomberos, ve niños, no sé, comprando garantías, jugando, entonces, eso es lo primero, disfrutar, para mí, la mejor universidad, infraestructuralmente, de Chile, que además es muy bonita, esa toma con la biblioteca de fondo, con el foro, con todo, y si, bueno, si deciden estudiar en la universidad, de Concepción, creo que además, además, la ciudad donde van a vivir, ¿no? El foco, no foco, el núcleo, Concepción, Talcahuano, San Pedro, esa conurbación enorme, esa industrial Concepción, creo que da muchas opciones para todo, entonces, entonces, yo siento que va muy de la mano, la concepción de la universidad, por sí, industrial y universitaria, ¿no? Hablar de concepción es hablar de industrias, es hablar de bosques, es hablar de pesqueras, pero es hablar también de universidad, de intelectuales, entonces, siento que es un complemento perfecto, una muy buena universidad, una muy completa universidad, con una muy completa ciudad, siento que eso no lo tienen todas las ciudades de Chile, yo creo que ese es un factor que la gente que no es de Concepción, incluso de estudiantes que vienen de ciudades más chicas, de comunas interiores, yo creo que lo van a percibir al primer minuto, ese sería mi consejo para las personas de afuera, que, bueno, se van a incursionar, o querrán incursionar, en la universidad de Concepción. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ignacio, por tu tiempo, gracias por tus mensajes, por la charla, por este envío anímico, a estos más de 60 integrantes que fuimos de este grupo en su momento, fue tremendamente significativo para nosotros, quedas cordialmente invitado, a otras instancias que tenemos de este tipo, probablemente en lo que queda del año, y probablemente cuando volvamos a la presencialidad, de hecho, estamos volviendo paulatinamente a la presencialidad, cuando tengamos una actividad, y antes por Concepción, también pasa por tu universidad, pasa por tu universidad, y aquí te esperamos. Así que, muchas gracias a todos, a todas, espero que, sí, por favor, por favor, por favor. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a Ignacio, toda la participación, y la charla, yo creo que sea muy motivadora, es un ejemplo de vida, que tiene el CUDEC, del esfuerzo constante, sin esfuerzo no hay progreso, otro lema, la Universidad de Concepción, y para los estudiantes, decirle que, para lograr los sueños, hay que ser perseverante, y trabajar por ellos, una vez alcanzados, aparecen otros sueños, y así vamos en la escalera, tal como es Ignacio, que no tiene fin, y esa parte del desarrollo, personal, conlleva también a la familia, y el desarrollo profesional, siendo feliz, en lo que uno hace, y en los logros, eso se irradia, y yo veo aquí, Ignacio irradiado, esa felicidad, ese compromiso, y esa tranquilidad, así que gracias. Bueno, me aprovecho, gracias, Carlos, me aprovecho de despedir, le agradezco de nuevo, a Fernanda, gracias por la paciencia, Fernanda, a Jorge, por la invitación, bueno, y a todos los que están ahí, y presentes, un gusto, cuando quieran, yo, yo insisto, yo tengo siempre un cariño enorme, por mi colegio, la hora me llamaron de mi colegio, para algo parecido, feliz, y para la Universidad de Concepción, también, así es que, cuando quieran, ojalá presencial, creo que es más entretenido, que es lindo volver, que es vernos las caras, es más lindo, es más lindo que ver, este cuadro con tanto, pero, pero qué bueno que hagan estas actividades, y bueno, y también, me imagino el orgullo, que deben tener, por llevar el escudo, de la Universidad de Concepción, y los colores, de la Universidad de Concepción, en el pecho, así que, muchas gracias, por la invitación nuevamente, y que les vaya muy bien. Muchas gracias Ignacio, y con esto, damos por inaugurada, las actividades, de bienvenida, al segundo semestre, no olviden que mañana, seguimos con actividades, hasta el día jueves, así que, para que se interesen, y también, puedan inscribirse, en todas las actividades, que tenemos dispuestas, para todos y todas, así que, muchas gracias, muchas gracias, por la presencia, de cada uno de ustedes, nuestras autoridades, al vicerector, a las directoras, que están con nosotros, y a todos los profesionales, y principalmente, a nuestros estudiantes, que tengan, muy buena tarde. Chao. Chao. Chao, chao.